La sesión plenaria de la noche del martes comenzó con un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento del policía local Juan Antonio Cuadrado. Tras la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de julio de 2010, el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Manzanares, correspondiente al mes de agosto, pasó a abordar la cuenta general del Ayuntamiento, ejercicio 2009, uno de los puntos del orden del día que más debate suscitó entre Gobierno local y oposición. Con los votos en contra de Partido Popular e Izquierda Unida y los votos a favor del Grupo Socialista, se aprobó por mayoría absoluta este punto. Santiago Savariego, portavoz de Izquierda Unida, aclaró que con este voto ratificaba el ya dado a los mismos presupuestos. Dolores Serna, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Manzanares, apuntó que su grupo no ha presentado ni alegaciones ni sugerencias, aunque las cuentas generales han ido mejorando en los últimos años con las rectificaciones realizadas gracias a las recomendaciones del Partido Popular y al trabajo de los servicios de intervención. Serna dijo que el voto en contra se justificaba por el no cumplimiento de los plazos de presentación, porque la cuenta general se sustenta sobre una aplicación informática que no es fiable, porque el Edil Antonio Cava firma facturas sin tener a su juicio potestad para ello, porque sigue habiendo facturas asignadas a partidas que no le corresponden y porque no se presentan los informes de gestión ni de dos entidades financieras. Asimismo, acusó al Gobierno local de estar cansado, desgastado y caduco, así como de ser políticos estáticos y sin ideas. Bien, por todo aquello que han hecho mal, que ha sido mucho, por el del Gobierno, por lo mal que han gestionado el dinero de nuestros ciudadanos, por su mala gestión, por su incapacidad en cuanto al incumplimiento de su programa electoral y por otras cuestiones que explicaré después, no hemos presentado ninguna reclamación a la cuenta general del año 2009. Ya les anuncio que nuestro voto va a ser en contra... Pilar Sánchez Mulas, portavoz del equipo de Gobierno, respondió que las cuentas generales se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa vigente y son una representación de la gestión del Ayuntamiento, caracterizada por la transparencia en su ejecución y la máxima información a los grupos políticos. Es, como dice la norma, un acto esencial para la fiscalización por los órganos de control externo y que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. A la vista de esto, se hace difícil entender la razón de estar en contra de unas cuentas generales, puesto que lo que hoy traemos aquí es la aprobación del instrumento contable que va a permitir la remisión al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Por su parte, el alcalde de Manzanares, Miguel Ángel Pozas, consultó al interventor la fecha en la que debían presentarse las cuentas generales, a lo que éste confirmó que la fecha límite para hacerlo es el día 1 de octubre. Asimismo, el alcalde alegó que éste no era un debate presupuestario, sino la presentación de lo invertido durante el año. Además, rememoró las actuaciones y votos del PP en los últimos años con respecto a estas cuentas generales y afirmó que la forma de presentarlas por parte del Gobierno local no ha cambiado, pero sí la actitud de los populares. No vamos a entrar en los debates de todos los años de volver a respondernos, señora Serna, porque vuelvo a reiterar que este no es un debate presupuestario, este es un debate de la cuenta general. Y la cuenta general es el reflejo de lo ocurrido en el año. Y se debe limitar a decir, estas partidas se han gastado y tanto. Estas son las aplicaciones que hemos utilizado y la cantidad que hemos utilizado en cada aplicación. Y si hay algún reparo de ilegalidad por parte de la Secretaría de Intervención, que no esté ninguno. Eso es el debate de las cuentas. Todo lo demás, huelga. Por unanimidad se aprobaron la rectificación municipal de bienes a 31 de diciembre de 2009, la cuenta ordinaria de gestión recaudatoria en ejecutiva correspondiente al año 2009 que presenta el servicio de recaudación de la Diputación Provincial, así como la propuesta de fiestas locales para 2011, los días 15 de julio y 14 de septiembre. En cuanto a las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, interpuestas contra el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de junio de 2010, por el que se aprobó la modificación del Convenio Colectivo del Personal Laboral para su adaptación al Real Decreto Ley 8 de 2010, del 20 de mayo, fueron desestimadas por mayoría absoluta del PSOE y con la abstención de Partido Popular e Izquierda Unida. En este punto también nos vamos a abstener y vamos a dar algunas razones. La primera es que este Real Decreto 8 de 2010 está recurrido tanto por el SESIF, comisiones, UGT, al Tribunal Constitucional. Además, es un acuerdo del Comité de Empresa, por mayoría, que es un órgano autorizado ilegal para esta toma de decisiones, tras una negociación colectiva, evidentemente. Este acuerdo no incumple, además, el Real Decreto Ley. En la mesa de negociación donde se reúnen los representantes sindicales, el Gobierno socialista de Mazanares se abstiene. Al día siguiente, aquí en el Pleno, con los mismos criterios, con los mismos criterios y habiendo votado un sindicato, un representante sindical, en contra de ese acuerdo, lo aprobaron. Ha transcurrido un mes y el Gobierno municipal no se ha sentado a dialogar ni hablar con los trabajadores a los que les afecta este recorte salarial de más del 5%. Las causas de la desestimación están claras y vienen avaladas por el informe de Secretaría de Intervención, en los que, en resumen, viene a decir que no se incumple ningún precepto, ni constitucional, ni de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni tampoco del Estatuto del Empleado Público, puesto que las retribuciones del personal se han fijado de acuerdo con el procedimiento dispuesto en dicha ley y no se ha producido ninguna deducción de retribuciones, sino la aplicación, como bien ha dicho el señor Sabariego, de unas nuevas cuantías a partir del 1 de junio de 2010, tal y como refleja el informe como marca la ley. Tras quedar la Corporación Municipal enterada de los decretos y resoluciones dictados por Alcaldía y concejalías delegadas, el Partido Popular procedió a presentar dos mociones que no fueron declaradas de urgencia con el voto en contra del PSOE. La primera de ellas con el objeto de instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a realizar las obras y actuaciones oportunas en el cauce del río Azúer, a su paso por Manzanares, para prevenir futuros desbordamientos. A este respecto, Sánchez Mulas alegó que esta moción llega tarde, ya que la Confederación remitió al Ayuntamiento, con fecha del 24 de agosto, una comunicación anunciando las actuaciones que se llevarán a cabo en el cauce del río y que incluyen su paso por la ciudad. La otra moción, presentada por el Partido Popular, pedía la modificación de la ordenanza municipal correspondiente para considerar infracción grave la realización de pintadas y grafitis en las paredes y mobiliario urbano. Sánchez Mulas señaló que este asunto es algo que ocupa y preocupa al equipo de gobierno y destacó la actuación policial a este respecto. Asimismo, puntualizó que es una forma de expresión artística entre los jóvenes que no debe ser demonizada y por ello se han habilitado lugares permitidos para su desarrollo. También resalto que las sanciones pedidas por el PP son excesivas y deben ser proporcionales al daño causado.